Dos nuevas y excelentes noticias para nuestra universidad como parte de la gestión del plan rectoral unicol mayor se transforma 2020-2024. Este 2 de octubre el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado para el programa profesional de matemática aplicada modalidad presencial en Bogotá con la resolución 017-003 adscrito a la recién creada facultad de ciencias básicas. Asimismo aprobó la ampliación del lugar de desarrollo del programa de economía en el municipio de Funza, Cundinamarca mediante resolución 016-994. De esta manera se sigue cumpliendo con los propósitos de llegar con educación superior de alta calidad a las regiones así como la ampliación de la oferta académica. Felicitaciones a la facultad de ciencias básicas y a la facultad de administración y economía. Unicol Mayor se transforma.